Hoy vamos a hablar sobre el polimorfismo El polimorfismo ya habíamos visto al principio del curso que era la capacidad de heredar un método a las clases hijas y las clases hijas sobre escribir ese método o acción a esto también se le llama lo que es la sobrecarga de métodos teníamos el ejemplo del transporte los tres objetos que es el auto, el cohete y el caballo que los tres tienen en común que son medios de transporte los cuales tienen acciones de acelerar y frenar el carro tiene acelerar y frenar al igual que los otros tres objetos pero lo hacen de distinta manera a eso es a lo que se le llama polimorfismo es tener un mismo método o una misma acción pero implementada de diferente forma vamos a verlo en nuestro NetBeams creamos un nuevo proyecto y vamos a crear un objeto que se llama animal esta clase animal esta clase animal va a tener como atributo un nombre y vamos a implementar lo que es el constructor su constructor en el cual va a recibir como parámetro un string para inicializar el nombre lo inicializamos vamos a crear vamos a crear sus métodos GetSet ya lo pueden hacer mediante el InsertCode y EvanSet y seleccionamos los atributos y ya nos lo genera automáticamente aquí también vamos a crear lo que es el constructor vacío ya habíamos explicado el porqué anteriormente ahora aparte de los métodos GetSet va a tener las acciones de comer vamos a crear un método vacío que es comer y otro método que se va a llamar caminar ok aquí vamos a poner simplemente con el system vamos a ponerle caminando caminando y antes de ponerle el nombre el nombre como no podemos ya no podemos acceder al nombre lo ponemos como GetNode está comiendo y el de caminar vamos a ponerle igual y aquí vamos a ponerle el nombre para acceder al nombre está comiendo ok ahora lo que vamos a hacer es crear dos clases hijas que sean tipos de animales entonces va a heredar entonces vamos a poner herbivore va a heredar de animal y vamos a crear su constructor public herbivore va a obtener el nombre y mandamos a la clase padre el nombre que ha sido como parámetro ok ahora vamos a crear ahora como vamos a hacer para la implementación o la sobrescritura de estos métodos si podemos si hacemos esto por ejemplo vamos a crear una clase que se llame principal para en el cual vamos a contener nuestro método main aquí vamos a hacer una primera prueba ok ahora aquí creamos un objeto de tipo herbivore igual a herbivore y le vamos a pasar un nombre que un nombre de el nombre de un animal herbivore vamos a poner para acá ok ahora si mandamos llamar a su método que es caminar nos va a aparecer la implementación de la clase padre si ven caminar nos va a imprimir el nombre del animal está comiendo ok lo ejecutamos y aquí está vaca está comiendo que es la implementación del método desde la clase padre ahora como hacemos para sobreescribir ya esto es en cuanto al polimorfismo lo que vamos a hacer es crear el mismo método con el mismo nombre que queremos sobreescribir en este caso es caminar vamos a crearlo vamos a crear el mismo método public void menos comer vamos a sobreescribir el método comer ahora aquí nos va a aparecer este foquito porque nos está pidiendo el arroba right lo podemos agregar aquí así ya nos lo agrega y nos va a aparecer el método con un puntito verde esto quiere decir que este método está siendo sobreescrito ahora aquí podemos poner una nueva implementación vamos a mandar un mensaje de diálogo y vamos a poner vamos a acceder al método getNombre que es el que pertenece vamos a poner el nombre del animal está comiendo hierba ok porque es un animal herbívoro ahora si ven es el mismo método y lo volvemos a ejecutar ok caminar aquí es el método comer ok y nos ejecuta lo que son las instrucciones del método sobreescrito que es vaca está comiendo hierba porque estamos dirigiendo a un animal herbívoro ahora vamos a crear otro objeto que se va a llamar carnívoro que vereda de la misma clase padre que se llama animal ok ahora vamos a crear el vamos a crear el constructor hacemos el nombre y lo pasamos con el super a la clase padre ahora lo mismo vamos a hacer para este método ahora vamos a sobreescribir el mismo método que es el método comer de la clase padre pero en la clase carnívoro así que vamos a crear el mismo método public void comer y aquí podemos agregarlo de esta forma arrive para que nos lo aparezca ya va vamos a agregar un job campaign show vamos a acceder al nombre de nuestro animal carnívoro está comiendo carne ok ahora vamos a crear nuestra instancia ahora de un carnívoro nuestro objeto carnívoro y le vamos a pasar como parámetro el nombre del animal que vamos a poner león ok ahora vamos a mandar llamar el método comer y nos va a ejecutar el método sobreescrito aquí tenemos el primer método que es que es del de nuestro objeto herbívoro y nos dice y estamos mandando llamar al método comer de ese objeto aquí nos va a aparecer el otro mensaje de león que es de nuestro objeto carnívoro llamando al método comer también ok pero no estamos tomando lo que es la implementación de la clase padre en este caso lo hacíamos con el system out ahora en caso de que borremos este método borremos esta implementación nos va a aparecer al mandar llamar ese método nos va a aparecer la implementación o lo que tengamos dentro de estos métodos de la clase padre ok bueno esto sería todo nos vemos en el próximo video